14 ediciones de Burgos Salsón colocan a este congreso de baile como uno de los más importantes de Europa. La salsa, la bachata y la quizomba son las tres disciplinas de baile en las que hasta los profesores aprenden. Creo que lo más enriquecedor es la gente que ellos traen. Burgos es una organización que trae gente de Estados Unidos, de Australia, de donde estén los mejores salseros. Ellos los buscan y nos los traen y tenemos oportunidad no solamente de dar clases o hacer DJ, sino de recibir con esos grandes profesores que hay. Muchos profesores venimos y venimos no solamente a dar sino a recibir clases. Entonces la experiencia es grata y muy enriquecedora. El nivel crece año tras año y lo hace tanto en cantidad de participantes como en la calidad del baile. Esta última avalada por reconocidos nombres como Alien Ramírez, 20 veces campeona mundial de salsa y bachata, o Franklin Díaz. Ahora mismo el Franklin Díaz es uno de los grandes exponentes de la salsa al dos. Entonces bueno, está en el Burgos Salsón, es una novedad yo creo que para Europa poder tener a Franklin. Y a partir yo creo que aquí, gracias a nosotros, él podrá extender ese trabajo que es tan reconocido en el otro lado del Atlántico. Cuatro días en los que alrededor de 1.500 participantes han podido aprender y disfrutar del baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!